Música Es Jesús mi compañero, es mi fiel pastor Aunque ande en valle de sombra de muerte En lugares delicados me pastorearán Con tu aguas de reposo Él me llevará Es Jesús mi compañero, es mi fiel pastor Aunque ande en valle de sombra de muerte En lugares delicados me pastorearán Con tu aguas de reposo Él me llevará Confortará mi alma y me guiará por tendrás de justicia Confortará mi alma y me guiará por tendrás de justicia No temeré, porque su vara y su callado Le infundirán aliento Música El Jesús mi compañero, es mi fiel pastor Aunque ande en valle de sombra de muerte En lugares delicados me pastorearán Con tu aguas de reposo Él me llevará El Jesús mi compañero, es mi fiel pastor Aunque ande en valle de sombra de muerte En lugares delicados me pastorearán En lugares delicados me pastorearán Con tu aguas de reposo Él me llevará Confortará mi alma y me guiará por tendrás de justicia Confortará mi alma y me guiará por tendrás de justicia No temeré, porque su vara y su callado Me infundirán aliento Muchas gracias hermanos Gracias que el señor